Hay mil historias atrás en silencio, hay olas que se rompan más Tu abrazo se consume en el tiempo, y en ti yo quiero descansar Hay noches en hielo, hay olas caídas Yo piso nacer, tu cara divisa, si no hubiera que elegir Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, cuidándome Tan solo esos momentos, son los que hallan por dentro de mí Me pides un puñado de sueños y besos de la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás, te quiero, ternudo en un amanecer Cruzas que bajan cuando estás lejos, y brillan porque has de volver Hay latas perdidas, hay latas perdidas Hay petalos, cuentos, palabras vencidas Si tuviera que elegir Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Yo no sitiéndote Son los que guardo dentro Me dira una mano Si tuviera una mano Si tuviera una mano Y esto es Bacha Tomás